Bueno, ¿cómo andan? ¿A descala, Burarbo? ¿Bien usted? Bien, increíble. Lo primero que quiero decir, el otro día, un Twitter duro contra Jorge Moliniar. Uy. Sí. Dijiste que era Pinocho, entre los dos, no, no. Y hoy los escuché en Este es el Show. No, no, no le crecieron la lesión a Jorge Moliniar. Vos interpretaste eso. Yo me refería en general y él habló en particular. Vos no le creíste. Yo no, y o sea... ¿Cómo pensaste que por ahí era para tomarse más tiempo o para ensayar? Sí, a ver, en esta pista hemos visto pasar un montón de cosas, de situaciones, y la verdad que sentí eso de él. Ahora dicen que hay toda un parte médico que dice que realmente tiene una hernia de disco. Es entendible, si es por ese lado, está todo bien. Pero yo tengo el derecho a no creerle. O sea... No, no, totalmente. Me parecié muy sincero. Yo lo creo así y lo digo. Hay un montón detrás de cámara que lo consideran de esta forma y todo bien, todo bien, todo bien. Nadie se quiere meter con Jorge por una cuestión de que es una persona muy querida en el público. ¿Lo señalaste a Hugo como que está con Hugo? No, 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 al frente. No, no, no. Hola, Hugo. No, no, no. No tengo nada que ver. Son dos cosas totalmente... No, pero pareja, al ser la pareja de Hugo... No, 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 Hugo sabe separar las cosas. Es profesional, es mi superior y él tiene su vida aparte, no tiene nada que ver. En lo personal me pasó eso y es lo que considero. Gabo es así, te dice lo que piensa, pero lo que... ¿Vos también? Sí, yo también, pero yo lo tiré como una humorada y él lo piensa de verdad. A ver, yo soy profesional, al igual que Jorge, en esto y estamos contratados para bailar. Y en el momento que nos subimos a un escenario, no hay tutía, o sea, tenés una lesión... Bailás como sea. Bailás como sea. Si tenés una lesión, no, tenés una lesión... Las chicas dicen que no, ¿eh? Bueno, chicas, a ver, esto es así. Te subís al escenario y el público no tiene que enterarse por qué tenés algo. Pero, Gabo... Tomás la decisión, tomás la decisión. Si no estás en condiciones de bailar, no te subís al escenario directamente. Puede ser que ya estaba acá, bailás. A ver, yo... Igual él, cuando fue a cantar, hizo un gesto, ese gesto que yo lo cargué así y lo hizo. Sí, él lo hizo, todo bien. Seguramente ya venía durmiendo en el brazo. Pero, bueno, es la realidad. Yo trabajé con Julio Boca y para mí fue lo más increíble con lo que he trabajado. Después yo lo vi a él con rotura de pierna, rotura de costillas, de un montón de... Y bailó igual, Julio. Y bailaba igual, a Julio. ¿Entendés? Entonces, uno, teniendo una eminencia como él, que hace todo eso, uno no se puede quejar. Tiene que bailar. No todo el mundo es igual, Gabo, ya. Hablamos hoy eso. Nosotros Julio Boca. Vos le das la derecha. ¿Sabés cómo surgió ese tuit? Yo estaba en función y mi abuela, que es paraguaya, mi abuela Ginny, que es fanática de Jorjito, me dice, se lesionó cantando. A mí me pareció muy divertido que él se haya lesionado cantando. Es que fue raro, ¿eh? Porque te digo, empezó a cantar y ya le empezó con el brazo medio raro hacer así. Por eso. Mi abuela, que me empieza a mandar por mensaje de texto que se la hace mandar a la vecina, me cuenta que se lesionó cantando. No entendió, no sé, no le explicaron, pobre. A mí me resultó raro. O sea, ya que tiene una lesión tan fuerte, cantó, hizo la pirueta. Miriam, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. ¡Ah, vos! No todo el mundo es igual a vos o a Julio Boca. Perfecto. No, todo el mundo no es igual a mí, pero tampoco, o sea, se me puede respetar lo que yo pienso. Totalmente, por eso te lo estoy preguntando. O sea, y cada vez estoy más seguro de que hay más gente que lo piensa así. El tema que no se lo dice, porque Jorge es una persona muy dulce en su forma de hablar en cámara. Entonces. ¿Vos le estás queriendo decir que fuera de cámara? ¡Opa! Él es un dulce. Tremendo y estamos con la pala, lo estamos. No, 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 no. No, 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 no. Fuera de cámara, tela, regalo. ¿Y usted, Gábila, lo ve difícil fuera de cámara? Perdón, no, porque usted es su pareja. No, no. Es así dulce, habla bajito todo el tiempo. Tú el tipo. ¿Querés que te vaya a comprar? No, así habla todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo lo que considero es que se pelea Jorge con un bebé y gana Jorge con esa ternura. Marcelo, es que me duele mucho el brazo. No, 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 chico. Ahora se invita también. Es su compañero, chico. ¿Cómo le decís, Jorge, no te creo? Soy maléfica, la mierda de persona. O sea, no, es lo que yo pienso. Perdón, Marcelo, yo hablo con el cuerpo. Habla con el cuerpo, Agabón. Yo le voy a responder al señor Podrino bailando. Bueno, perfecto.